Arvizo mi general, para dar edición a la ceremonia, creo que no es por el Nesquí, reino nacional, y los mujeres, el patrón y morales, creo que en mi patria, y por ella, es de lo morir, creo que en mi patria, y por ella, es de lo morir, y deberes, la grado que cumplir, y disciplina, el motor, la justicia, viva el Perú, el perú, el perú, el perú, la justicia, viva el Perú, y la justicia, viva el Perú, la justicia, viva el perú, ¡El cuero delidor de fuente! ¡Fuente! ¡Fuente! ¡Morche! ¡Morche! ¡Ven 했는데 a Morro? ¡Morche! ¡Morche! ¡Obera! ¡Morche! ¡Al final de la lucha sema! ¡Ojalá que es victoria, victoria! ¡A los primeros, siempre listos, siempre alertas! ¡Para la gloria, victoria! ¡Por la gloria del Perú! ¡Para la gloria, victoria! ¡A los primeros, siempre listos, siempre alertas! ¡Para la gloria, victoria! ¡Para la gloria, victoria! ¡A los primeros, siempre listos, siempre alertas! ¡Que volaron a la libertad! ¡Aguerridos defensores de la Unión! ¡A la gloria, victoria! 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 ¡A seros arrojidos! ¡A loswickios vamos a llevar! ¡Telematral! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Coronel Temicoe Álvarez Rivera, subdirector administrativo! ¡Coronel Fernando Muñoz Jara, subdirector académico! ¡Suscríbete al canal! ¡Coronel Temicoe Álvarez Rivera, subdirector administrativo! 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 ¡Coronel Temicoe Álvarez, subdirector administrativo!